Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre cómo superar el trauma de traición que nos genera haber estado en contacto con una persona narcisista o psicópata. Este es un concepto que ha sido más bien abordado en el mundo anglosajón. El término sería betrayal trauma como el vínculo con una persona que creías que era de confianza y luego te clavan el puñal por la espalda. ¿Por qué es un trauma? Porque psicológicamente el efecto de creer que las cosas son de una forma, que esa persona realmente se esfuerce por hacerte creer que son de confianza, que son buenas personas, que puedes abrirte a ellos o a ellas. Todo eso te parece una locura realmente, algo que no puede ser cierto. Las frases que más pasan por tu cabeza son, esto no puede ser real, no puede ser que esa persona me haya hecho esto, no puede ser que esto me haya pasado a mí, no puede ser que ese tipo de personas exista. ¿Cómo puede existir tanta maldad? ¿Cómo pueden ser tan mentirosos? ¿Cómo puede ser que se salgan con la suya? Y muchas otras frases que son efecto del trauma de traición. Uno no puede creer que eso te esté pasando, a pesar de que en algún punto estamos en contacto con acciones de personas malas todo el tiempo o todos los días. De hecho, vos prendes el televisor, ves un noticiero, es una seguidilla de informaciones sobre personas haciéndole daño a otras, estafas, sobre injusticias y todavía nosotros no podemos como asimilar que eso pasa en la vida cotidiana y que no solamente lo estás viendo por el televisor o lo estás viendo como lejos. Es un trauma porque para el cuerpo, para la mente, es muy difícil de asimilar. No se ha elaborado, no se ha construido una imagen, un símbolo acerca de eso que te pasó y por eso es que también las personas que están padeciendo este efecto siguen intentando entender qué fue lo que les pasó y por eso los pensamientos recurrentes, además de que cada una de las acciones que han sido traumáticas, ya tu mente no puede, no pudo más con eso. Suele como guardarlo en un cajón y no permitirte que vos siquiera pienses en eso, pero en otro momento, mucho más adelante, puede aparecer porque hay diferentes elementos de ese contexto en el que estás, que te despierta un recuerdo que te habías olvidado de que eso pasó. Eso es lo que se le llama flashback y también obviamente efecto de las situaciones traumáticas, de no poder haber asimilado las situaciones que viviste con esta persona. Por eso también es tan importante y es algo que yo noto bastante en el mundo hispano, que no se habla de psicología del trauma, que no se habla de las consecuencias del trauma, no solamente de efectos de situaciones catastróficas naturales, sino también del efecto de las relaciones abusivas, por ejemplo, de las relaciones en donde hay maltrato. Se suele hablar más de relaciones tóxicas, pero se niega completamente el hecho de que alguien pueda ser victimizado. La traición tiene que ver con situaciones que son injustas, que son inaceptables, que no se puede relativizar básicamente. Y es muy importante que se usen las palabras correctamente, que no se intente ablandar o hacer como una especie de bypass, como querer saltearse esa parte fea del proceso y entender realmente qué fue lo que pasó y ponerlo en palabras. Eso también es parte del proceso terapéutico. No está bueno decirle a la persona que se olvide, que no hable de eso, siga para adelante, que hay gente que la pasa peor. Todas esas formas de revictimización, callar a las víctimas, no les ayudan y a veces las mismas personas como sienten vergüenza y no quieren aceptar que estuvieron con una persona así, también se callan a sí mismas y se dejan llevar por estas ideas de que es mucho mejor verlo positivo, ver el lado bueno de la circunstancia. Créeme que eso va a pasar en algún momento, cuando ya hayas pasado por todas las etapas de la recuperación, sin que vos te des cuenta vas a empezar a ver el lado positivo, entre comillas, de la situación. Porque simplemente has crecido como persona porque has encontrado un verdadero self, más allá de ese falso self que también te inyectó la persona manipuladora y te hizo creer que sos todo eso, y la gente también que está a tu alrededor que sostiene toda esa imagen falsa y te alejan de tu verdadero self. Pero eso está en las etapas finales. Pero la gente suele como querer evitar pasar por todo el proceso de duelo, por ejemplo, y de elaborar toda la situación traumática y de traición. Hablando de injusticia, este sentimiento de querer vengarse de la persona que te hizo daño también es efecto del trauma de traición y de cómo te sentís pisoteado o pisoteada, deshumanizada. ¿Cómo es específicamente la traición de la persona narcisista o psicópata? Se basa en este ciclo que siempre hablamos abusivo. Primero la etapa de la caza, de la observación, de identificar a esa persona a la que va a cazar. Luego la segunda etapa es la construcción de la burbuja narcisista o psicopática. Ahí es cuando la persona que maltrata te ingresa en su mundo, te hace creer cosas que obviamente no son reales. Siempre son personas impostoras. Nunca van a ir con la verdad. Nunca te van a decir lo que realmente quieren hacer con vos y sus verdaderos planes. Siempre hablamos de que hay una agenda oculta. En esta etapa también interviene este proceso de idealización, de evaluación, donde te vuelven adicto o adicta a esa relación. Primero te dan una imagen de santo, de ángel, de buena persona, de que te tratan bien y que te quieren, te aman. Y luego te maltratan de las peores maneras, te hacen sentir que no sos nada, te ignoran. Y la tercera etapa es la del descarte y luego el hoovering. Son dos aspectos como la misma moneda con dos caras. El descarte tiene que ver con una forma de devaluación más dentro de todas las herramientas que ellos tienen. Y básicamente es cuando perciben que ya la persona no les sirve más. Porque recordemos que las personas narcisistas y psicópatas utilizan a la gente, los tratan como si fueran objeto. Cuando ya no les sirven, los tiran a la basura. Esa es la imagen del descarte. Por eso se le llama así. No es una ruptura, no es que la relación se terminó, sino que simplemente ellos deciden ponerte en el tachito y luego van a volver por vos. Generalmente hay situaciones en las que puede que no vuelvan nunca más, pero generalmente regresan y esa etapa de regreso se le llama hoovering. Es una palabra que refiere a una aspiradora. Es una marca de hecho de aspiradora en Estados Unidos, creo. Refleja la imagen esta de absorber nuevamente a la persona. La adicción en sí que sentís hace que vuelvas muy rápido, muy fácil a esa persona. Estás esperando que regrese, que aparezca. Estas tres etapas, que es un ciclo, como te decía, va y viene, configuran lo que se llama estafa emocional. Es una estafa porque vos no sabías en dónde te estabas metiendo. Esas personas no son honestas nunca. Desde el principio, siempre al principio, te han vendido una vida perfecta, la felicidad extrema, no sé. Te han creado justamente un personaje y todo un contexto que es ideal. Ideal para vos también, ¿no? Porque recorda que ellos se ocupan de que todo el contexto y el personaje que arman encajen con lo que vos esperas, con tus ilusiones y con tus deseos y necesidades. Pero esto es falso. Es como si firmaras un contrato, pero no sabes lo que implica la letra chica. Y además ellos te mienten en la cara. Muchas veces lo verbalizan, te dicen que no te van a maltratar, que ellos no te van a engañar y es lo que va a pasar. Eso es como se llama estafa. En este caso es una estafa emocional porque tiene que ver con los vínculos emocionales, con las relaciones afectivas. ¿Cómo superar ese trauma de traición? Porque vos te quedas muy devastado luego de todo este proceso. Ya sea que te descartó y estás en esa etapa en la cual se fue o te escapaste de esa relación, suelen mandar a los monos voladores, a las personas que son sus fans a buscarte o ellos te buscan por todos lados también por todas las redes, por los medios de comunicación que puedan encontrar y no te dejan en paz. Y capaz si estás en esta etapa, sentís que es un tormento, que no sabes qué hacer porque son tantas las sensaciones, tantas las emociones que es muy difícil saber por dónde empezar, ¿no? Hay como muchos aspectos que sanar. Una de las formas es abarcando cada etapa justamente. Entendiendo que la primera es la etapa de la casa, ya que es donde ellos te crean ese personaje armado a tu medida, es entender qué características de tu personaje personalidad fueron blanco. Recordá que, como dijimos en otros vídeos, estas personalidades buscan gente que brille, que sea empática, que tenga recursos ya sea emocionales o materiales, que tenga algo que a ellos les sirva. Esto te hace reflexionar acerca de cómo vos sos, quién sos. Incluso puede llevarte esa reflexión de qué es lo que querés para tu vida, cuáles son los recursos que más comprenden tu personalidad y cómo son de valiosos esos recursos en el mundo y cómo vos podés aportar valor al mundo con esos recursos que tenés. Esto te lleva a hacer un trabajo en autoconocimiento o más bien en auto reconocimiento, porque en algún punto vos sabías que tenías esos recursos, sabías cómo eras, porque uno tiene una especie de high self, self superior, por decirlo así. Esto ya es más del área espiritual, pero que sabe, ¿no? Como esa parte tuya que entiende y sabe más que el ego y la parte más terrenal. Y el ego obviamente es mucho más fácil de manipular porque también el ruido del ambiente, el contexto, las manipulaciones del sistema, de las personas manipuladoras de tu vida cotidiana, hacen que no te escuches, que no escuches tus sentidos, tus intuiciones, todas esas banderas rojas que quizás estaban ahí pero no las pudiste ver. Y esto obviamente no debe ser usado para acusar a las personas afectadas de no haber escuchado las banderas, porque en un contexto en el cual hay tanto ruido, como te decía, hay muchos paradigmas que están en contra de la personalidad empática y del uso de la intuición y de que seas consciente realmente de lo que está pasando. Es muy difícil que seas consciente de lo que está pasando, obviamente. Entonces una vez que te paras con los pies sobre la tierra y entendés lo que te está pasando, es ahí cuando vos podés empezar a sanar. Obviamente en esta etapa tampoco es que vas a ser 100% consciente de todo y vas a ser un ser nuevo porque queda sanar también todo lo demás que te han hecho en el ciclo abusivo. En la segunda etapa, donde se hace la construcción de la burbuja psicopática o narcisista, donde está la etapa de idealización, de evaluación, como yo te decía, que te vuelven adictos, tenemos que diferenciar la realidad, lo objetivo de la realidad falsa de la persona manipuladora. Ellos te hacen creer una cosa, ellos te venden una imagen que no es cierta y te venden también una imagen tuya, que no es cierta. Te hacen creer que no vales nada, te hacen creer que sos tonto o tonta, que no puedes hacer nada solo, te hacen que sientas dependencia también de ellos. En este punto lo que tienes que hacer es entender que lo que pasó no fue tu culpa, no es que sos una persona con bajas capacidades de inteligencia o no sé, sino que simplemente no podías enfrentarte a esa situación de otra forma porque no tenías los conocimientos acerca de las personalidades narcisistas y psicopáticas. No sabías que existían o sabías, pero de repente tampoco entendías exactamente qué eran, no pensaste tampoco que te los ibas a cruzar, ¿cierto? Entender que la raíz del problema es que hay gente malintencionada haciéndoles cosas malas a los demás y engañando y haciendo este golpe a traición, como se dice, porque obviamente son muy cobardes, ellos no van. Decirte la verdad sobre lo que quieren hacer con vos, sino que te van a engañar y te van a estafar porque de esa forma las personas caen y ellos ahí pueden extraer, te pueden debilitar y te extraen los recursos. Y algunos dicen, bueno, pero entonces no hablemos más de los psicópatas, de los narcisistas, porque si todo al final tiene que ver con que uno se haga consciente y se haga responsable. Sí, obviamente que una vez que entendemos lo que pasó hay que hacerse responsable y una de las formas de ser responsable es educarse. Es una forma en la cual te podés proteger también a futuro. Entender por qué pasó lo que pasó. Una de las preguntas que más se hacen es, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no puedo ser distinto? ¿Por qué no puedo ser una persona diferente? ¿Por qué no? Porque es una personalidad perversa, punto. No se puede dar mucha vuelta sobre eso. ¿Por qué te pasó a vos? Porque sos una personalidad empática, porque algo tenías que a esta persona le interesaba. Y en vez de ir a buscarse la vida solo o sola, no. Prefieren robar, extraer y todo lo que hacen. Estafar. Atacar la culpa falsa y la disonancia cognitiva, que es el efecto que queda en tu mente de una doble imagen respecto a una persona. Y una doble imagen que es totalmente contradictoria. Un diablito y un angelito, para decirlo de alguna forma. Y esto es difícil de integrar. Entonces, por eso estás todo el tiempo pensando en eso, porque no puedes creer, porque es muy contrario, es muy contradictorio la forma en la que actúan. Esos dos efectos, la culpa falsa y la disonancia cognitiva, son particularmente los dos efectos que yo intento abordar en el canal. Todos los vídeos apuntan a que las personas salgan de esa culpa falsa, salgan de la disonancia cognitiva. Más o menos, porque generalmente, como es un efecto traumático y psicológico emocional, siempre el apoyo terapéutico va a ser súper importante. La información también. Entonces, es muy importante saber también que esos son dos focos que podemos abordar y que sacándonos la culpa falsa y entendiendo perfectamente lo que pasó, sacándonos la disonancia cognitiva de encima, podemos avanzar mucho mejor y quizás incluso mucho más rápido hacia la recuperación. Y te voy a explicar unos ejemplos así. Si la persona regresa, vos tenés disonancia cognitiva, probablemente te gane la parte de la imagen buena de esa persona y vas a apostar por la época dorada. Entonces, vas a regresar. El ser humano en general tiende al placer y a evitar el desplacer. Va a preferir la imagen positiva. Estar en disonancia cognitiva es muy peligroso porque te hace regresar con esa persona o buscarlo. Incluso lo mismo con la culpa falsa. Te mantiene quizás en esa sensación de tristeza profunda y de autosabotearte. Muchas personas me preguntan y me dicen que hable del autosabotaje que la víctima se suele hacer y tiene que ver con la culpa falsa, porque uno cree que es el culpable. Básicamente, vos crees que fue algo tuyo lo que provocó todo este lío, que te descartara. Y no entendés que existe algo llamado aislamiento, que existe algo llamado campaña de difamación, que existe el concepto popular de los monos voladores. Pero claro, como no tenés educación sobre estos temas, vas a pensar, y algo habré hecho mal yo, ¿no? Además, tenés a todo el mundo diciéndote lo mismo. La culpa es tuya. Vos hiciste eso o esto otro para que se alejara. Te hubieses dado cuenta a tiempo. Un montón de cosas más, claro. ¿Qué terminás pensando? La culpa es mía, pero no es así. Esta culpa también puede hacerte regresar a pedirle perdón a esa persona, intentar volver con esa persona porque te sentís culpable, ¿no? Eso es como un imán también. Te genera ese impulso a volver a estar cerca de esa persona y eso es muy peligroso. Una herramienta muy útil para esta etapa es la lista de horrores. Simplemente escribir todas las situaciones dolorosas, feas, de maltrato que has vivido con esa persona, mentiras que les has descubierto. Tenerlo ahí para atacar la disonancia cognitiva y la culpa también, ¿no? Que aparece a raíz también de la disonancia cognitiva porque pensás, ay, pero en algún momento fue bueno o buena, entonces capaz que no debería pensar tan mal las lees para que traigas aquí y ahora la situación real y te alejes de la fantasía y de la ilusión y de esa hipnosis que te ha hecho. Te mantiene ahí como, bueno, la época dorada. No, la época dorada es falsa. El personaje es falso y la única realidad acerca de las personas manipuladoras y abusivas es el personaje real, o sea, la devaluación, el descarte, las mentiras que descubrís, todo eso. La lista de horrores te mantiene en la realidad y alguno va a decir, pero eso es ser mala onda y estar en muy negativo. No, estamos hablando de un proceso totalmente distinto y fuera de lo común. Cuando tratamos personas que han sido afectadas por traumas o por relaciones abusivas, no podemos tratarlas como si fueran personas que simplemente tienen un problema con alguien o tienen problemas cotidianos, ¿no? Como por decirlo así. Hay herramientas muy específicas para poder combatir justamente los efectos del trauma de traición. Porque por más que vos no hagas la lista de horrores, de hecho, esos pensamientos van a llegar y encima son muy confusos. Es mejor que puedas volcar y ordenar tu mente. Te va a ayudar a sostenerte un poco más. Podés entender también las situaciones del bombardeo de amor o de la idealización como verdades que en algún punto te dice la persona narcisista o psicópata. Porque cuando ellos resaltan tus cualidades, no suelen mentir tampoco acerca de eso. Las resaltan, te las hacen ver. Ellos y ellas tienen envidia de eso. Necesitan decir esas cosas y necesitan que vos te sientas allá arriba en el cielo porque saben que es la manera en la que vos caes a sus pies. Solamente por eso. Y no van a ser honestos porque no les sirve. Imagínate si dijeran la verdad a cada una de las personas con las que se cruzan. Seguramente la gente no se les acercaría. Y hay muchas cosas que te ha dicho en la etapa de la idealización que son reales. Y a veces son exageraciones, pero en algún punto hay un elemento de realidad. Entonces también recordar que eso sí sos vos. La etapa de la devaluación, en cambio, se tratan todas de proyecciones de la persona manipuladora. De formas de atacarte que a veces no tienen ningún sentido. Incluso a veces no tiene que ver con lo que te dicen, sino el hecho de que vos percibís el odio, percibís el veneno. Y eso es lo que más duele. Es alguien que a vos te importa y que vos querés que vos amás. Y por eso también te afecta que te estén diciendo cosas con intenciones de hacerte sentir mal. Incluso pueden no ser insultos o cosas que vos digas son ofensivas. Pero es la forma, es esa vibra negativa. Eso que vos percibís porque tenés ese sentido, porque sos una personalidad empática y es uno de tus recursos empáticos. Lo de percibir lo que va más allá de lo que se está diciendo y también leer el cuerpo del otro. Y vos percibís también esa envidia, percibís esa bronca que te tiene. Y eso es también traumático. Eso genera un efecto muy shockeante respecto a la tercera etapa del descarte y del hoovering. Podés empezar a superar todo el trauma de traición con el contacto cero. Desde luego es la herramienta fundamental y quizás la única que tenemos para protegernos y no permitir que sigan interviniendo e interfiriendo en nuestra felicidad, en el desarrollo pleno de nuestra vida cotidiana. En que podamos tener la libertad que merecemos, en que podamos tener la vida que merecemos. Y también la piedra gris que es gestión de emociones en crisis, podríamos decirlo. En situaciones en las que, en crisis con personas manipuladoras, cuando ellos están intentando provocarte, cuando están intentando que vuelvas a caer en sus garras, la piedra gris te ayuda a observar y no absorber, a responder y a no reaccionar en caso de que sea necesario. Sirve por supuesto para el hoovering, por ejemplo, pero en general el contacto cero es la forma que tenemos para protegernos, para cerrar la mayor cantidad de puertas. Yo sé que en la práctica diaria es difícil, ¿no? El contacto cero total, porque siempre encuentran alguna ventanita por donde meterse, pero lo importante es que mientras vos estás protegiendo tu espacio, ¿no? Porque para eso sirve el contacto cero, que vayas trabajando en tu fortaleza, en tu recuperación, en estar mejor para que si aparece, porque al final tampoco nos podemos esconder, ¿no? Como de las personas manipuladoras, no solamente porque existan, pero te vas fortaleciendo y cuando esas personas aparecen o aparece esta persona en particular, sos fuerte, sos resiliente, ya no te importa, ya no necesitas nada de esa persona. Esa es la clave. Primero que tenés el derecho a ser feliz, tenés el derecho a poner contacto cero con quienes te maltratan, tenés derecho de ser libre de violencias y tenés el derecho a recuperarte plenamente con las mejores herramientas. La lista de horrores te va a servir para esta etapa también, porque cuando sientas esa confusión, ¿será que está bien, que está mal, lo estoy haciendo? ¿Será que era bueno o que era malo? ¿Será que es narcisista psicópata o será que no? Todo eso tiene que ver con tu impulso a buscar a esa persona con tu adicción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, lo que es depuración integral, súper importante. Te vas a escapar de esa persona y te vas a tener que escapar de un conjunto de personas, porque los manipuladores nunca actúan solos. Siempre tienen sus monos voladores, su club de fans. Siempre terminan corrompiendo a la gente. La gente está muy débil, moralmente hablando, afectivamente hablando. Y le creen, le creen a esa persona. Entonces te terminas quedando solo o sola. ¿Qué le vamos a hacer? Frente a eso no podemos salir a querer convencer a todo el mundo de cómo son las cosas, porque si no nos olvidamos de nuestro propio proceso. Simplemente hacer el duelo por todas las pérdidas, por todas las personas que en el camino se fueron con el manipulador o la manipuladora y salir adelante, porque al final hay un no sé cuántos millones o billones de personas en el mundo. No son los únicos. Podemos conocer gente nueva. Tenemos la capacidad de amar, la capacidad de conectar y la capacidad de ser mucho mejor que ayer y por ende conectar con personas que vibran quizás a la misma altura. Que tu esperanza no se centre en que cambie el psicópata, que cambie la narcisista. No, centrada tu esperanza en vos. En que vos vas a poder, en que vos vas a tener una mejor vida. No importa la edad que tengas. No importa si sentís que ya no hay esperanza de nada. No, siempre hay esperanza de una vida mejor. Y hay mucha gente buena en el mundo. No te olvides de eso. Hay mucha esperanza de vida real, de vivir feliz, de construir la felicidad con otras personas, porque somos seres gregarios. Te va a costar obviamente acercarte a personas nuevas y todo eso es parte del proceso, pero finalmente hay mucha gente buena también en el mundo y puedes conectar con ellos. Por supuesto, vivir la época de soledad. Abrazar esa soledad. Entender que también es bueno reencontrarse con uno mismo o con una misma. Y tampoco sentir que es algo negativo estar solo. A veces es mejor que estar mal acompañado. A veces es necesario también alejarse un poco de el ruido que generan los demás y poder escucharnos. Ver qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Trabajar los límites personales, que al final también es una herramienta para toda tu vida. Entender que nadie tiene por qué venir a decirte qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, ni decirte deberías confiar en mí. No, perdón, la confianza se gana. Son muchas cosas que tenemos muy introyectadas. Somos malos si no confiamos de entrada en una persona o si queremos decirle no a alguien. Eso es una programación que nos han hecho, pero no es cierto. Y entender que los límites personales son una herramienta para movernos en un mundo en donde hay gente buena y hay gente con mala intención. ¿Qué se le va a hacer? Y hay intermedios también. Llevar un estilo de vida saludable. Encontrar también una misión de vida, un propósito. Y vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con recuperarse del trauma de tradición? El trauma te confronta con la realidad del mundo. El hecho de que hay elementos positivos y elementos negativos también. Que hay mucho dolor y que hay mucha gente que disfruta del dolor ajeno. Y como nadie te enseña eso, te confronta con esa cara del demonio que le digo yo. Es como enfrentarse con eso que no nos atrevemos a mirar directamente. La manera de superar esto es justamente no superando, sino atravesándolo, sino entendiendo que eso existe, que eso pasa, que podemos nosotros aportar valor. Empezás a sentir que sí, vos viviste una situación o varias situaciones dolorosas, pero que hay también mucha gente que lo está pasando y que vos con tu experiencia, con tus conocimientos, con tu empatía, con tu solidaridad, podés aportarlos. Podés ayudar a otros a que también salgan de ese lugar, a que puedan recuperar su vida también. Que obviamente no se trata de ponernos en un lugar de rescatadores. El rol de rescatador es muy tóxico también para nosotros. Tenemos que entender que hay límites, pero también tenemos poderes. Y ese poder hacer, ese poder tener un propósito que tenga que ver con ayudar desde la experiencia que uno vivió y aportar valor a la causa. Eso también te ayuda a reconectar con vos mismo o vos misma y reconectar con los demás, porque al final eso también es una de las consecuencias, ¿no? La falta de conexión. Por eso uno termina como solo, teniendo miedo del otro. Encima no querés verte, no querés ver lo que te está pasando porque es tan doloroso y es tan difícil, te lo negás. Como siempre digo, es todo un proceso y depende mucho de cada persona, depende mucho del trabajo que hagas, depende de la situación en particular que viviste. Yo no te puedo decir cuánto tiempo vas a estar recuperándote de todo esto, ni cuánto tiempo te queda. Tampoco te puedo decir cuándo vas a conocer a alguien bueno, pero te puedo asegurar que una vez que vos pases por todas estas etapas, vas a sentirte mucho mejor, vas a sentirte que finalmente estás pasando hacia otro lado, que estás yendo hacia la verdadera recuperación. Porque cuando uno no se recupera realmente, y creemos que sí, a veces creemos que porque sabemos todo de narcisistas y psicópatas, ya está. ¿Qué pasa? Volvemos a caer con personas manipuladoras, volvemos a repetir historias porque no se elaboró, no pasamos por el proceso. Así que bueno, si te gustó este capítulo, compártelo con alguien, dame un me gusta para que YouTube impulse más esta información y lleguemos a más personas juntos. Te voy a dejar también el ebook con las banderas rojas para que identifiques personas narcisistas y psicópatas en tu vida cotidiana. Si no te suscribiste, no te olvides de suscribirte, porque tenemos dos videos a la semana. Nos vemos la próxima. ¡Chao!